Soy doble de riesgo. Hago lo que los actores no se atreven a hacer. Yo soy triple de riesgo. Hago lo que los dobles de riesgo no se atreven a hacer. Yo soy cuádruple de riesgo. Hago lo que los triples de riesgo no se atreven a hacer. Yo soy quíntuple de riesgo. Y hago lo que nadie se atreve a hacer. Ey, amigo, son 30 pesos por dejar el auto acá, ¿eh? Sí, gracias. Ey. Está bien, ¿eh? Nuevo Renault Sandero. Un auto con personalidad para gente con personalidad.